hola gente todo bien si contigo que argentina es mundo aparte es 100% real escucha esto que hace pocas horas informaron que realmente da mucha bronca impotencia porque en el momento que estamos hacía falta esto escucha por votación y sin debate alguno los senadores aprobaron un fuerte aumento en sus sueldos escucha esto ellos cobraban anteriormente 1.9 millones y van a pasar a 4,5 millones si escuchaste bien anteriormente cobraban 1.9 millones y ahora porque ganaron en esta votación van a cobrar 4,5 millones de pesos si van a ser millonarios porque te aseguro que eso es imposible ganar argentina un sueldo mínimo no supera los 200 mil pesos argentinos imaginate cómo cae esto hoy en la argentina en el pueblo argentino se hace tan difícil llegar a fin de mes y nos esperamos de esto realmente da tristeza da bronca impotencia repito en los momentos que estamos hacía falta esto me parece que 100% no tristemente ocurrió hoy nos enteramos como siempre te digo día a día nos enteramos de cosas malas nada positivo cuando le va a tocar una buena al pueblo argentino el presidente javier milay en sus redes sociales puso esto quiero aclarar que ha habido otros senadores que también han votado en contra dentro del bloque de juntos por el cambio nobleza obliga también el presidente javier milay puso así se mueve la casta los únicos siete que votaron en contra son los senadores de la libertad vanza el 2025 será paliza histórica dice el presidente javier milay a mi parecer para el 2025 falta muchísimo y mientras tanto los senadores van a cobrar fortuna ojalá que esto vaya para atrás pero por ley tristemente es legal 100% y también 100% da mucha tristeza e impotencia como te dije en argentina aumenta todo aumenta la luz el agua el gas los alquileres los alimentos aumenta todo día a día pero también hoy nos enteramos que los sueldos de los senadores aumentaron muy muy importante seguramente los senadores hoy a la noche van a brindar de felicidad porque cobrar cuatro millones y medio si te aseguro como te dije hace rato no es nada fácil un argentino para llegar un ejemplo te doy a 200 mil 300 mil pesos tiene que esforzarse muchísimo así que esto seguramente va a caer pero muy muy jodido a muchos argentinos creo que es así gente antes de irme escuchemos atentamente a lópez obrador que por casualidad 100% hoy habló y muy importante de un tema muy parecido escucha lópez obrador dijo la historia de méxico es la que nos enseña que no debe haber esclavitud no debe haber desigualdad económica y social que debían construirse tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte esa nuestra historia dijo el presidente lópez obrador es pura casualidad que lópez obrador hoy habló de esto en las famosas mañaneras pero es muy importante muchos argentinos tendrían que escuchar a lópez obrador y seguramente muchos argentinos les encantaría tener un presidente como lópez obrador que lucha respeta escucha al pueblo cosas muy importantes pero bueno gente así son las cosas como siempre te digo ojalá que dentro de muy poco las cosas mejor en argentina pero como van encaminadas se ve muy difícil todo muy preocupante gente como siempre les digo dejen su like comparten el vídeo y también como siempre te digo suscríbete a estos argentinandia ahora su gente se los quiere y por eso decía el presidente juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible el pueblo de méxico no va a apoyar a sus verdugos a sus opresores porque pasa que esta historia ya querían los neoliberales también que la olvidáramos hablaban del fin de la historia llegaron a cambiar los contenidos en los libros de texto quitaron el civismo la ética la historia y conceptos como el de soberanía se consideraban obsoletos anacrónicos había que pensar hacia adelante y como abandonábamos nosotros nuestra historia que es fecunda que es lo que nos va indicando por donde transitar porque es la maestra de la historia y la la maestra de la vida y además la historia de méxico en particular es una historia llena de enseñanzas pues es la historia que nos enseña que no debe haber esclavitud porque el padre de nuestra patria Miguel Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud es la historia que nos enseña de que no debe haber desigualdad económica social porque otro cura rebelde Morelos estableció que debía moderarse la indigencia y la opulencia que debía elevarse el salario del peón que debía educarse al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado que debían constituirse tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte esa es nuestra historia y lo que nos dejó Juárez de enseñanza la inquebrantable fe que defendía que no era entre otras cosas más que lograr la segunda independencia de México y luego lo que fue nuestra revolución la primera revolución social en el mundo con justicia social la entrega de los campesinos de las tierras la restitución de las tierras que habían sido acaparadas por hacendados la jornada de ocho horas de trabajo las prestaciones sociales el rescate de los bienes de México que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros el rescate del petróleo el rescate de las minas el rescate de los ferrocarriles de la electricidad esa es nuestra historia entonces nosotros defendemos ese proyecto que ya lo habían hecho a un lado y estaban empeñados en desaparecer a el Estado social democrático y de derecho lo que querían era que se privatizara todo así como privatizaron las pensiones el petróleo la industria eléctrica privatizaron los bancos privatizaron las empresas privatizaron las minas privatizaron los ferrocarriles todo hasta las cárceles entonces claro somos distintos y también todas esas privatizaciones organizaciones acompañada de una gran corrupción porque a quienes les dieron esas empresas que eran del pueblo que eran de la nación a los allegados a los potentados a los allegados a Salinas de Gortari él fue el que creó el grupo compacto la nueva oligarquía de la inicia este proceso de transformación y empezamos a limpiar de corrupción el gobierno desde luego lo que nos corresponde el ejecutivo se avanza mucho en el poder legislativo pero la gran corrupción del poder judicial permanece porque como es un poder independiente y no somos autoritarios porque no luchamos para establecer una dictadura sino para hacer valer una auténtica democracia corresponde a los mismos integrantes del poder judicial llevar a cabo la reforma y acabar con la corrupción que prevalece en ese poder entonces hay resistencias y que hacen los corruptos que dominaban antes que se sentían dueños de México van y se refugian en el poder judicial que desde antes estaba tomado porque cuando empezaron a hacer los enjuagues los arreglos las componendas los que aparentemente eran distintos y terminaron demostrando que son iguales que se quitaron las máscaras engañando a mucha gente que eran distintos voy a gobernar con rectitud y justicia no les fallaré no voy a decepcionarles no voy a traicionar al pueblo al pueblo no voy a traicionarles a